Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, Carlos. Hola, Verónica. ¿Qué tal? ¿Dios? Hola, Sara. ¿Cómo va? Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, Mónica. Hola, Florencia. Hola, buen día a todos. Hola, Andrés. ¿Cómo va? Hola, Marcelo. Hola a todos. Hola. ¿Cómo va? Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? 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 Hola, Diana. ¿Cómo estás? Bien. Buen día a todos. Hola. Hola, Laura. ¿Qué tal, San? Buen día. Vamos reconociéndonos las caritas. Sí, qué lindo verlos. Y verlas. Buen día. Buen día. Hola, Mercedes. Hola. Yo ahí acabo de poner que entré y vi que está en nombre de mi hijo. Se ve que me usó la compu y quedó como más bloqueada, pero bueno. Ya está. Podés renombrarte. Podés, en los tres puntitos de tu imagen. Ok. Ah, ok. Puedo cambiarlo. Dale, gracias. Podés cambiarlo, si querés. El nombre. Sí, sí, sí. La voy a cambiar. Pero son cosas que suelen pasar en las mejores familias. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cómo se levanta la mano? ¿Quién le cuenta? Segunda pregunta. Hay gente que me conoce y me está cargando. Mariela, tenés aquí abajito una carita hermosa con un más que dice Reaction. Y aquí tenés una manito así y otra manito así. Muy bien, Adriana. Contrate, Mariela. Muy bien, Adriana. Muy bien. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Está Ale también por acá. No sé quién era el que preguntaba, pero para levantar la mano, podés ir a donde dice Participantes y te despliega la lista y hay una opción, que es un botón que tiene una manito, y ahí cliqueás y aparece como que vos levantaste la mano. Gracias, Noé. Muchas gracias, Liz. ¿Qué dije, Mariela? Muchas, muchas gracias. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Alguien preguntó o dijo que quería hacer una consulta? Alejandra, María Alejandra. ¿Cómo estás, Lucía? Buen día. Tengo un problema con el ingreso, el acceso. Todos los días me cambia, no me permite el acceso con la contraseña. Y ahora asocié la maestría en la que estoy cursando, que también tengo que entrar a través del CITEP, y ya ahí me parece que como que se desconfiguró todo. Puedo entrar a mi maestría y ya no puedo entrar más a estos cursos. Bueno, Alejandra, ¿te contactaste con la tutora de tu comisión? Sí. Pero me parece, Lucía, que está entrando en dos campos distintos. ¿Eh? Está entrando en dos campos distintos. La maestría está en el campus académica y el curso CITEP está en el campus CITEP. Son como dos edificios distintos con llaves distintas. Seguramente puede ser eso, a lo mejor. Puede ser, pero igual, así mismo, yo entro siempre a través del correo de acceso que me mandaron ustedes cuando me inscribí. Y en ese link de acceso, no, no hay forma. Y ya me pasó dos o tres veces que solicité, me lo activaron y se vuelve a desconfigurar. Porque entiendo, bueno. La realidad es que voy a mandar los trabajos prácticos o no. O sea, los voy a mostrar así. Habría que ver el caso particular de escuadrón. No lo voy a mostrar, pero por eso, saber a quién tengo que decirme, si bien a mi tutora ya se lo he enviado, también lo he mandado al otro lado y no he recibido todavía. Lo podemos gestionar a través de la tutora como para ver qué puede estar pasando. Lo que no quiero es que el sistema, como me deja fuera del curso, que no puede entregar... No, no, le vamos a encontrar solución, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a comenzar, si les parece. Bueno, para poder escucharnos, silenciamos los micrófonos. En la parte de abajo, a la izquierda. Hoy vamos a estar compartiendo este espacio con Silvia Andrioli, que es la directora general del CITEP. La propuesta es trabajar sobre la creación de contenidos, formas de representación e integración de herramientas de la web. Silvia es licenciada en ciencias de la educación, es un híster en tecnología educativa y doctoranda en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es autora de cursos del programa virtual de formación docente de CITEP. Es colaboradora en el desarrollo de aplicaciones y proyectos de innovación tecnopedagógica. Docente de nivel superior en instituciones educativas nacionales e internacionales. Ha realizado presentaciones en congresos nacionales e internacionales en relación con la formación docente y la enseñanza mediada por tecnologías digitales. Entre otros. Así que bueno, Silvia, muchas gracias por estar hoy acá y te escuchamos. Bueno, gracias Lucía. Bueno, saludarlos a todos, a todas. Es un placer realmente, semana a semana, ir compartiendo con todos ustedes cada instancia y sentir que están presentes, ¿no? Esta nueva presencialidad. Disfruto mucho el momento en el que nos saludamos e ingresan. El entusiasmo con el que se reconocen unos con otros, con el que se van saludando. Bueno, realmente es una alegría enorme poder compartir con ustedes este tiempo. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, como solemos hacer en estos encuentros, para ir guiando este momento, esta presentación. Y a ver, tendría que aparecer prontito. Ahí estamos. En principio, sí, los que se animen, los invito a presentarse y poner de qué materia o qué cátedra pertenecen en el chat, pero esto es solamente a modo de opción, si lo desean. El segundo tema tiene que ver con reconocer qué materiales vamos a necesitar para hacer esta asesoría para este momento. Van a tener que tener a mano papel y lápiz, o papel y una lapicera, o algún elemento analógico para escribir. Si no lo quieren, búsquenlo rapidito. Y el segundo es que esta asesoría nos va a demandar mucho esfuerzo en términos de entrar y salir de Zoom, para explorar a lo mejor distintas herramientas. Algunas van a quedar como tarea para explorar y ver de qué manera pueden integrarlas ustedes en sus propuestas de enseñanza. Con lo cual, este encuentro va a tener tarea para casa. La primera invitación que hago es a pensar y a evocar un recuerdo de cuando ustedes eran estudiantes, o tal vez lo siguen siendo, en algo que estén aprendiendo, y recuerden, traten de recordar aquel tema que era muy complejo de entender, un tema de muy difícil comprensión, algo que les costaba, que no era sencillo, y que recuerden el momento en el que sintieron, ¡ay, ahora sí! ¡Ah, claro! ¡Ahora lo entendí! Ese momento de que se conecta, ¿no? Ese contenido difícil con la comprensión, ese momento de eureka, bien, acá, sé de qué se trata. Tomen lápiz y papel y traten de escribir qué estaban haciendo en el momento en que reconocen haber comprendido algo complejo. Les dejo un minutito para que se conecten con su memoria. No tienen que compartir esto en el chat, no es necesario, pero sí les voy a preguntar a alguno, a uno o dos, si se animan a contar ese momento, eso que vino a la mente, ese recuerdo. ¿Alguien se anima? Sí, Gabriel, levantaste la mano y Mariela después, ¿no? Contanos. ¿O Mariela? ¿No te escuchamos? Gabriel, ¿qué apellido? O Mariela. Gabriel Fuchs. Pero está sin el micrófono activado. Lo veo que está hablando, y cuatro levantaron la mano ahora después. Me decís, Lu, ¿quiénes son? A ver, Gabriel, ahí me parece que ya tenés habilitado el micrófono. ¿No? No. Tenés que ir abajo, activar el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Gabriel. No sé, en primer año, no entendía por qué, con dos meses de cursada, en elementos de diseño, que era en el año 74, hace mucho, como lo que sería proyectual ahora, digamos, diseño cero. Bueno, ¿por qué no empezábamos a dibujar? No entendía por qué no empezábamos a dibujar, y hacíamos relevamientos de una zona, diez manzanas alrededor de Callao y Santa Fe me había tocado a mí, y no lo entendía, no lo entendía, recién estaba entrando, era bachiller, hasta que en un momento lo entendí. ¿Y qué hizo esa comprensión? ¿Qué ocurrió en ese momento, para que lo comprendieras? Que pude entender, que tenía que primero tener una visión, que era más importante tener una visión, de una comprensión de la ciudad y del territorio, del AMBA, digamos, donde iba a desarrollar, muchos años después, la profesión, que una herramienta, como el dibujo. Gracias, Gabriel. Qué bueno poder volver a esos momentos, y tenerlos hoy presentes. ¿Quién más levantó la mano? No puedo ver, Lucía, no llegó a ver. Carlos Campos, Silvia, Carlos Campos fue de los primeros. Carlos, gracias, Anabela. A ver, Adiel, si me ayudas para habilitarle el micrófono. A las personas que levantan las manos. Sí. Ok, perfecto, ahora estoy. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, mi interesante pregunta es que me pasa todo el tiempo no comprender las cosas y después comprenderlas. En general, hay siempre un periodo, me ha pasado con autores como Lacan, me ha pasado con semiótica, me ha pasado con montones de cosas. Pero lo que sí tengo muy claro es cuándo comprendo esas cosas, y trato incluso de trabajarlo mucho dentro de lo posible con los estudiantes. Yo las cosas las comprendo en estado liminal. Cuando me despierto, cuando apenas me despierto, o cuando me levanto a la noche, o cuando, por ejemplo, estoy en ese proceso casi de soñar despierto. O sea que en estado liminal es donde se resuelven o los problemas que puede tener un proyecto en particular, o se destraban los textos. En general, me levanto con, entre comillas, la solución a los problemas. Gracias, muy valioso el aporte. ¿Quién más? Mariela Discaziati, perdón. Ahí aparece que había levantado la mano. Ahora me escuchan. Ahora sí. Bueno, yo doy física, doy instalaciones, pero necesito, sé cuándo entiendo las cosas, entiendo cuándo las tengo que usar. Ahí es como que las internalizo. Las tengo que bajar a una realidad total y absoluta. Me pasó cuando entendí por qué tenía que usar la trigonometría para replantear un terreno. Muchos dirán, ¿qué te pasó? Me encontré con un físico. Me encontré con un físico replanteando un terreno. Y me miré y me dijo, ¿cómo no sabés replantear un ángulo? Y le dije, ¿qué te yo cómo se replantea un ángulo? Traeme un transportador, le dije. Me dice, no, nena, sos arquitecta, tenés que usar la trigonometría, estudiaste trigonometría. Entonces, hoy cuando explico para qué me sirve la trigonometría, me acuerdo de esos momentos en los que yo tengo que entender para qué me sirve lo que estoy aprendiendo, que tiene que ver con que lo que estoy explicando es algo práctico. Yo explico cosas que van, sí son de proyecto, sí tienen mucho de criterio de arquitecto, pero tienen como que la explicación práctica y tangible. Y ahí es cuando yo la entiendo, cuando la bajo a algo básico, algo que lo puedo entender. Me acuerdo de esa anécdota porque, bueno, me tocó replantear un terreno con un físico del Valseiro, lamentablemente. Fue como complejo. Gracias, gracias. Muy valioso el aporte, muy valioso. Uno más, o dos. Bueno, Florencia Rolía. Florencia Rola. Ahí está, Florencia. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo soy adjunta en Historia 1, y a mí en la cursada de Historia 1 me fue muy bien. Me acuerdo que en Gótico, en el último tema, hicimos una maqueta y yo creía entender cómo funcionaba el sistema estructural gótico. Y resulta que cuando me pongo a estudiar para el final, me di cuenta que tenía todo agarrado con pinzas. Así que mi proceso, digamos, de conocimiento, o sea, de aprendizaje, se terminó de, digamos, de enmarcar cuando tuve que estudiar. Cuando tuve que estudiar desde otro lugar, que en este caso fue para el final. Y yo siempre estudié con grupos de trabajo, con grupos de estudio. Entonces también el intercambio con otros hizo que pudiera terminar de, digamos, de entender cuál era la esencia de este tema, en particular que yo creí que lo había aprendido durante la cursada. Y para mi sorpresa, no lo había aprendido bien. Así que, bueno, esa es mi experiencia. Gracias, gracias. Muy valioso. Bueno, uno más y nada más. Seguimos con otra. Va a haber otras oportunidades de participar, así que... No sé quién es el siguiente. Agustín Mendiondo. Ahí ya tenés habilitado el micrófono. Agustín, ¿estás por ahí? Agustín, no, me parece que no. El micrófono está habilitado, pero a lo mejor Agustín no está. Bueno, continuamos. Me parece que se desconectó, sí. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta fue la primera, la participación y lo que fueron diciendo resulta sumamente valioso y también qué interesante es estas experiencias personales, cómo están influyendo en quiénes son como docentes hoy, ¿no? Pero vamos a dejar esto en suspenso para pasar a la segunda pregunta. Tomen otra vez lápiz y papel. Esta es una lista que es más concreta y tiene que ver con pensar en cuáles son las acciones que sus estudiantes hacen en clase el 75% del tiempo. ¿Qué hacen sus estudiantes en clase? Es armar una lista con acciones. Muy sencilla. Les dejo un minutito para que puedan listar. Bien. Dejen esta lista por un momento y vamos a la última lista que hay que armar y que tiene que ver con pensar cuáles son las acciones más auténticas de la disciplina. ¿Qué hace el profesional en su campo profesional de la disciplina que ustedes enseñan? ¿Cuáles son esas actividades más auténticas de la disciplina que ustedes enseñan? Les dejo un minuto para hacer ese listado. Bien. ¿Estamos? ¿Tienen el papel con las listas? Especialmente con la lista dos y la tres. Ahí veo que algunos se sienten con la cabeza. Perfecto. Excelente. Entonces vamos a la relación entre estas tres preguntas. Estas preguntas son parte del marco teórico de un libro que se llama Hacer visible el pensamiento cuyos autores son Ron Richard su autor y lo que plantean es una distinción entre estas acciones para hacer una conexión entre cuáles son las acciones que fomentan o que estimulan una profunda comprensión sobre los temas y cuáles son simplemente las que construyen un rol de estudiante. Seguramente están ahora haciendo conexiones ustedes entre lo que ofrecen a los estudiantes, cómo trabajan, Ron Richard dice si en la lista de la primera acción que está en esta pantalla las acciones que sus estudiantes hacen el 75% del tiempo en la clase no tiene alguna correlación no tiene alguna acción que esté expresada en las siguientes en las acciones más auténticas de la disciplina o en las acciones que recordamos estar haciendo en el momento de la comprensión si no hay coincidencia no estamos trabajando para una comprensión profunda de los temas. Y aquí aparecen cuestiones importantes a tener en cuenta de que no hay un proceso de enseñanza que tenga una consecuencia en un proceso de aprendizaje y por eso las acciones que ustedes recuerdan haber estado hechos no tienen que ver con haber tenido simplemente una buena explicación del docente obviamente que eso influye pero no es lo único el único componente necesario para comprender hablaron entendí un tema cuando me despertaba cuando me levantaba por la noche parecía como que soñaba despierto dijeron en momentos en donde tengo una preocupación muy grande pero de alguna manera necesito un tiempo personal y necesito un momento distinto otros dicen cuando conecté con la realidad recién pude hacer esa comprensión necesité saber para qué me servía el conocimiento que había aprendido otros dicen bueno en el momento que tuve que estudiar en el intercambio con otros esta pregunta la venimos haciendo en distintas reuniones con docentes y algunos dicen que comprenden un tema complejo cuando salen a caminar no proponiéndose no voy a salir a caminar para comprender el tema no es decir estoy haciendo una actividad que no está relacionada pero de alguna manera internamente tengo esa preocupación por la comprensión esto es importante para poder pensar en nuestras propuestas hoy estamos pensando en propuestas mediadas por tecnología qué significa esto cuál es el lugar de las actividades qué tipo de actividades proponemos a nuestros estudiantes y acá traigo una cita de Edith Lidwin pedagoga y bueno referente en la Universidad de Buenos Aires en el país en Latinoamérica en España Edith dice recuperar la disciplina implica recuperar sus problemas sus principios sus relaciones con otras disciplinas implica reconocer por qué un problema es propio del campo y cómo se investiga en él para hacerlo es necesario identificar los temas que se investigan en el campo los límites que están en discusión sus problemas centrales el modo de pensamiento que le es propio seguramente ustedes en muchas de sus clases esto es parte del modo en que trabajan y hoy la pregunta es cómo hacemos esa transición para esto que tiene lugar en las clases de ustedes en las propuestas presenciales físicas cómo se traslada a estas propuestas virtuales con nuevas presencialidades la pregunta esencial que nos tenemos que hacer para elegir actividades para elegir herramientas digitales tiene que ver con fundamentalmente reconocer qué significa el aprendizaje en nuestras disciplinas y cómo podemos cultivarlo de la mejor manera teniendo en cuenta esto que venimos charlando es esencial para definir qué herramienta va a de alguna manera enriquecer y generar una propuesta profunda con el contenido que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes y qué herramientas no son necesarias utilizar y a lo mejor solo muestran luces de colores de lo que la tecnología nos ofrece vamos a empezar con ahora con una actividad que tiene que ver con profundizar sobre este tema en las últimas en el último siglo se ha investigado mucho sobre cómo se enseña y cómo se aprende y entonces voy a apelar a otro marco teórico que tiene que ver con un autor que se llama Ken Bain en su libro lo que hacen los mejores profesores universitarios una investigación que tiene que ver con reconocer qué hacen esos docentes que logran generar buenas comprensiones que logran un vínculo cercano con los estudiantes que logran integrar la problemática de la disciplina que logran dar lugar a que el estudiante construya esas comprensiones y para poder acercarnos a este material voy a utilizar una herramienta que es una imagen como están viendo en pantalla con algunas crucecitas con algunos botones que cuando puedan acceder y ahora lo van a acceder en el siguiente momento van a poder al hacer clic sobre estas crucecitas van a aparecer algunas frases algunas tienen el mismo título porque abordan la misma problemática y la idea es que nos vamos a dividir en grupos como hacemos habitualmente en estos encuentros y por grupos van a elegir alguna crucecita cualquiera la que quieran leerla y conversar con el resto qué significa para ustedes cómo la entienden de qué manera los interpela en la práctica profesional y el ser docente de hoy para esto vamos a compartir entonces primero vamos no sé primero vamos a compartir en el chat general el enlace a este recurso digital y luego los vamos a dividir en grupos y vamos a ir recorriendo los grupos para estar seguros que todos hayan podido acceder con que haya uno en el grupo que haya podido acceder está perfecto gracias Lucía el enlace ya está en el chat y se pueden hacer un copy se les va a abrir una ventana distinta un recurso y entonces ahora empezamos a pensar en la división en grupos Adiel seguramente estás por ahí para establecer esta división perfecto ahí hacemos estamos ya recibiendo la invitación para unirnos al grupo ¿cuántos grupos tenemos Adiel? tenemos 35 grupos más o menos muchos grupos 36 grupos ¿cómo? 36 grupos 36 grupos bien ¿recibieron? tenemos todavía aquí gente en la sala principal recibieron el mensaje para unirse al grupo están teniendo alguna dificultad podemos ayudarlos aburrindamos aburrindo 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 Gracias. Algunos colegas están indicando en el chat que no se van a poder unir a los grupos porque están trabajando, pero que están igualmente prestando atención y participando como oyentes. Excelente. ¿Está el límite de tiempo, Adiel? ¿Lucas levantó la mano? Tenía la mano levantada desde la primera pregunta, me parece, y creo que estimo que es el mismo que escribió recién que tampoco se puede unir a los grupos, ¿no? No hay ningún problema. Perfecto. Que está en la casa con sus dos peques. Sí, lógico. Lógico. Para los que se unieron recién estamos trabajando con el acceso a una imagen que tiene unas frases con unos enlaces para leer. Tal vez lo podemos volver a poner acá en el chat. Bien. ¿Cuánto falta, Adiel? ¿Tenemos el tiempo del cronómetro? Diez minutos. Bueno, me voy a algunos de los grupos para ver cómo andan. Empiezo por los números más altos. Perfecto. Lu, si me das también, Adiel, la posibilidad de recorrerlos. Me asigna al grupo uno, no, al grupo diez. Bueno, me voy al grupo diez y después empiezo hacia los números, hacia arriba. Ok. A ver si tú estás. A mí me asigna al grupo once, pero temo que después no voy a poder recorrer a otros. Con el rol que tengo. Grupo quince ahora me asignó. Sí, te resigné. Probá y cualquier cosa salí y te vuelvo a resignar a otro grupo, si te parece. Gracias. 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 Adiel. Sí. Hola. Oye, me estaba conectado con el celular y quiero entrar a la Voy a entrar al grupo de Viscasiati. ¿Puede ser? Ok. Gracias. Para los que están por YouTube, les queremos avisar que ahí estamos con una actividad en grupo. En dos minutitos volvemos. Hola. ¿Se me desconectó internet? Bien. Acabo de entrar de vuelta al chat. No sé cómo hago para volver a mi grupo, si es que todavía estaban con eso. Ahí ya en un minutito vamos a volver a la sala todos en común. ¿Está bien? Ok. Gracias. 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 Cualquier cosa, la gente está en YouTube. Se compartió por el chat para que puedan ver el contenido, el link. Gracias. 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 Nos cortaste en medio de una charla súper apasionada. Un mil disculpas. No veía los grupos. Tengo el crónomo entre ahí que me estaba en alarma. Bueno, aquí estamos volviendo. Faltan todavía llegar algunos, ¿no? Sí, ya estamos casi. Ya estamos. Hola. Bueno, excelente. Los grupos, disfruté mucho recorrer los grupos. Algunos empezaron a reflexionar sobre cómo enseñar, qué son los contenidos teóricos, cómo se puede trabajar con ellos. La importancia de poner en escena el proceso creativo de los estudiantes y cómo se construye ese proceso creativo. Cómo hacer preguntas correctas, dijeron algunos. Cómo el valor de las preguntas en nuestras propuestas de enseñanza. No solo las que hacemos los docentes, sino también las que hacen los estudiantes. También mencionaron el valor de los ejemplos y la importancia de, sin darse cuenta un docente, poner en escena ese contenido y hacerlo vivo a través de los ejemplos que van dando. Cómo es importante la conexión entre disciplinas profesionales que a lo mejor no son propios de la disciplina que enseñan, pero tienen una formación artística y dan esa mirada y ese enriquecimiento. Cómo problematizar. Bueno, los grupos en los que fui visitando realmente estaban en discusiones profundas sobre la enseñanza. Te cuento también algunos de los grupos por los que pasé yo. Bueno, estaban reflexionando por un lado acerca de cómo acompañar desde el rol docente las frustraciones de los estudiantes, esas pequeñas frustraciones que surgen cuando un conocimiento no se construye, o cuando aparece un error, o cuando se tarda un poquito más de tiempo y lleva un poquito más de trabajo esa construcción posible, y cómo la visión del docente tiene que ser la de poder acompañar esa construcción desde una mirada positiva. En otro de los grupos estaban hablando acerca de las diferencias entre los grupos de alumnos y pudimos trabajar la idea de que toda enseñanza y que todo aprendizaje ocurre siempre en un contexto, y que ese contexto también nos lleva a mirar las características de cada grupo de estudiantes y poder generar estrategias específicas y que creamos apropiadas para esos grupos de estudiantes con características diferentes. Y en otro de los grupos también estaban trabajando acerca de las preguntas, de cómo orientar la construcción de conocimiento a través de preguntas potentes, profundas, orientadoras, no dando todas las respuestas, sino cómo estaban pensando en esto, en cómo construir a partir de las preguntas y asimismo cómo generar a veces esas preguntas para retirarnos también un poco y que esa construcción pueda darse entre los mismos estudiantes. Gracias, Lu. Realmente ha sido un momento muy rico de intercambio, y lo bueno es que muchos están dialogando con personas que no conocían, con disciplinas con las que no estaban en diálogo, y esto hace aún más rico. En uno de los grupos empezaron a hablar sobre recomendación de una herramienta que les permitía trabajar este trabajo de enchinchada en el complemento de la presencialidad y también ahora en la virtualidad. vamos a ir rápidamente a este tema de las herramientas. Voy a volver a compartir mi pantalla. A ver... Aquí... Aquí estamos, para pensar que los textos que ustedes tuvieron que leer estaban relacionados con cuatro grupos, con cuatro ejes, con cuatro dimensiones. El conocimiento es construido, no recibido, y la experiencia no se transmite, se construye, de manera que es necesario que los estudiantes atraviesen esa experiencia y se encuentren con esa dificultad de la comprensión, de los momentos difíciles, y que podamos estar ahí para ir habilitando nuevos aprendizajes. Los modelos mentales cambian lentamente, aquí hay experiencias muy claras de distintas disciplinas, que implican no solo comprender un tema, sino la comprensión que implica. ¿Qué implica la comprensión? En medicina nos dicen que los estudiantes llegan a la universidad con una comprensión bidimensional, y que es necesario, en el desarrollo de la carrera, establecer o ayudarlos a generar una comprensión tridimensional. Esto es un proceso que se va dando lentamente con la experiencia que cada materia o que cada disciplina va aportando. Las preguntas son cruciales y el interés es necesario para poder resolver obstáculos. Esto es lo que ustedes estuvieron debatiendo y charlando, a quien le interese este libro, de que lo que hacen los mejores docentes universitarios es una pieza valiosa de lectura, a quien le interese se lo recomendamos. Vamos a avanzar un poquito más para pensar en que las herramientas que utilicemos y el modo en que construyamos con nuestros estudiantes esos materiales, tienen que apelar a distintas formas de representación. Esto no se los voy a decir yo a ustedes porque ustedes son especialistas en esto. Así que lo tienen absolutamente mucho más claro. Simplemente citar a Eisner, que desde la pedagogía reconoce que cuantas más formas de representación podamos ofrecer a nuestros estudiantes, para abordar una temática, mayores puertas de entrada a ese contenido y mayores posibilidades de comprenderlo. Entonces, no desde la producción digital ni desde la producción del diseño, sino desde la comprensión y la pedagogía, también reconocemos la necesidad de no solo apelar a una única forma de representación. Aquí, muy rápidamente, y este material ustedes lo van a tener disponible, las posibilidades del paraqué de cada una de las herramientas digitales tiene que ver con pensar el momento en el que yo elijo utilizar una herramienta digital o un recurso digital y el sentido de esa inclusión en mi propuesta de enseñanza. Hay infinidad de alternativas para pensarlo, pero siempre hay que hacer una conexión entre estos dos ejes, en el paraqué, y ahí hay algunos ejemplos, desarrollar exploraciones, incluir actividades de orden superior, estimular la formulación de preguntas, resolver problemas reales, y pensar qué herramienta me permite a mí, a partir de eso que quiero lograr, hacerlo del mejor modo. Hay, entonces, una intencionalidad de la herramienta que elijo en mi propuesta de enseñanza y también qué produzco a partir de esa intencionalidad. Aquí les voy a invitar ahora a hacer una exploración que por falta de tiempo no la vamos a hacer en vivo, las van a ustedes poder hacer luego de que termine este encuentro para explorarla, que es cómo habilitar el feedback con los estudiantes y la participación sin que solamente sea esa participación a través del texto o a través de colgar una imagen en un mural. Muchos han explorado el mural Padlet como una alternativa para generar sus enchinchadas y en donde el Padlet permite subir una imagen, subir un texto, subir un archivo, subir un audio o incluso un video. Aquí les ofrezco un enlace que vamos a poner, luego al finalizar ponemos todos los enlaces de estos recursos en el chat, así ustedes lo tienen, ahora vamos a ir directamente a la herramienta. Flipgrip es una herramienta muy sencilla, es un mural de videos y de participación por videos. Entonces, a partir de identificar un proyecto que ustedes quieran debatir, la posibilidad le da a los estudiantes de haciendo clic en este botón verde, tienen la posibilidad de grabar un video que queda registrado como una galería de videos de alumnos o estudiantes o grupos, con distintas posibilidades. Podemos partir de un proyecto y los estudiantes tienen que participar en posibles hipótesis o resoluciones de ese problema que les presentamos, o la consigna que ustedes se imaginen. Les vamos a dejar este espacio que está creado, este mural que está creado, para que ustedes cuenten en este Flipgrip que se llama CITEP FADU 2020, cómo están pensando sus propuestas de enseñanza. No lo vamos a hacer ahora porque si no necesitaríamos mucho tiempo más. Como segunda herramienta les voy a presentar una que me acompaña desde hace más de 10 años, es una herramienta que tiene muchos años, pero que es muy valiosa, se llama VoiceThread, y es la posibilidad de que a partir de una imagen central, puedo aquí subir un PowerPoint si quiero, esta es la hoja 1, pero puedo agregar una hoja 2 con otra imagen, y a partir de cada imagen se genera la posibilidad de que los estudiantes, haciendo clic en este botón, participen con un texto que quieran poner, guardar, yo lo estoy haciendo en este momento, y aparece mi imagen con el texto que puse, o también la posibilidad de grabar un audio sobre esta imagen, voy a intentar hacerlo en este momento, estoy grabando en este momento, estoy contándoles cómo se usa VoiceThread, con la posibilidad también que tengo de ir destacando algo que a mí me interese en algún punto de la imagen que estamos, voy a detener mi grabación, la está cargando, y a ver si funciona, pongo guardar, y aparecen dos a la izquierda, dos participaciones, una que tiene que ver con la primera, que es el texto, la segunda, que es el audio que grabé, y mientras se va desarrollando ese audio, la barra de abajo va avanzando, y en el momento en que yo escribí, reconoce ese momento, ahora ven, está apareciendo esa escritura que hice en el momento que estaba hablando. Puedo cambiar, y en vez de trabajar con audio, puedo decir que quiero participar con un video, y entonces hago clic aquí, claro, me dice que no puedo porque estoy utilizando la cámara con zoom, así que me dice, qué querés hacer, necesitas otra computadora, o otra cámara, así que no se los puedo mostrar en este momento. Pero, lo que aparece en esto es que cada participación se va sumando con el usuario de cada uno que interviene, y entonces podemos participar de una producción oral asincrónica, porque esto es un objeto digital que yo puedo integrar en mi aula virtual, y los alumnos van participando oralmente, con texto o con video, de acuerdo a como sea, lo crean más conveniente ustedes y los estudiantes se animen, a participar sobre un problema que pongo en escena en la pantalla. Puede ser a partir de una imagen, puede ser a partir de una pregunta que pongan en este slide, en esta imagen central, puede ser una pregunta, puede ser una imagen, puede incluso ser un video, y podemos a partir de ahí empezar un diálogo que se va a trasladar en una propuesta asincrónica. Este es un recurso diferente a un foro, pero de alguna manera es un foro, que me invita a participar de una manera distinta. Sé que están participando en el chat, y no sé si están teniendo preguntas relacionadas con esto. Permiten interactuar, estoy leyendo, Jorge dice, grupos de 30 o 40 participantes, si pueden participar muchos estudiantes e ir sumándose. Ustedes pueden en ese voice thread incluir varias páginas de imágenes, si ustedes quieren, a partir de distintas problemáticas, o una sola, a partir de una imagen. Acá si ustedes tienen que explicar algo en relación a una producción, me estoy imaginando un plano, una imagen particular, ayudar a mirar con otros ojos ese material visual, pueden ustedes abrir esa imagen, agregar un audio y un video en el que ustedes puedan indicar cuál es la consigna de trabajo, a través del audio, como hice yo. Y esto trabaja como objeto, ustedes lo pueden luego insertar en sus aulas virtuales, y seguir trabajando a partir de ahí. Sé que están apareciendo muchas consultas en el chat. Aparecen algunas consultas sobre si hay que loguearse nuevamente, si es una aplicación aparte, entonces requiere que los estudiantes se generen un usuario y se logueen. Hay preguntas sobre si son de uso gratuito, si estas que estamos compartiendo son de uso gratuito. Bueno, y después de repente hubo como muchas consultas en simultáneo, y no las pude leer a todas, pero de poco vamos a ir respondiendo. También si se puede linkear o embeber desde el campus, en Moodle, desde la plataforma. Bueno, les cuento. Si se puede embeber, de manera que lo puedan ver como visor dentro del aula virtual. ¿Sí? Como hacemos de la misma manera, embebemos un video de YouTube. Dos. ¿Es gratuita? Sí, pero con límites de uso. Como Padlet. Ustedes Padlet con este mural digital, que es una herramienta muy flexible para armar esta propuesta de enchinchadas. Ustedes pueden, pero solamente pueden crear una limitada cantidad de murales. Entonces, con VoiceThread pasa lo mismo. Una diferencia importante entre Padlet y VoiceThread. Ustedes crean Padlet y lo ponen para que los estudiantes puedan participar. Los estudiantes no tienen que loguearse ni crearse cuenta y está... Es como sin barreras de participación. Esto también hay que analizarlo en relación a qué herramienta elijo y para qué. Padlet, pongo el mural, embebo en mi aula virtual. Los estudiantes hacen doble clic y pueden participar flexiblemente. En VoiceThread, para participar tienen que crearse una cuenta. No hay posibilidades de hacerlo de otro modo. En Flipgrip, que es este mural de participaciones con video, también tienen que al menos poner un mail. No hace falta crear una cuenta y habilitarla o poner contraseña, pero sí tienen que poner un mail para ingresar. Van a tener que explorar de qué manera se integran. VoiceThread está desde el 2007. Y bueno, es una herramienta muy potente. Si ustedes entran en VoiceThread, hay muchos ejemplos para que ustedes inspiren. Esto también ayuda a identificar el potencial de para qué ustedes lo pueden llegar a usar. Pero es una herramienta muy útil para pensar la participación oral y por videos, no de manera sincrónica, como estamos haciendo en este momento, en el que 238 personas tenemos que tener buena estabilidad de conectividad para poder hacerlo en este mismo momento. Igual de esto va a hablar Lucía próximamente entre las diferencias entre la propuesta sincrónica y asincrónica, y vamos a establecer la conexión a partir de ahí. Voy a volver a compartir pantalla. Por aquí. Esta es la captura de VoiceThread. Y luego lo que estamos viendo es todas estas herramientas que les estamos ofreciendo lo que buscan es generar hibridaciones entre los modos de participación. Estos modos de representación de esa participación que estamos esperando de los estudiantes. Que no sea solo texto. Que no sea solo audio. Que se pueda integrar audio, texto, video. Hay herramientas también que permiten a partir de un video hacer intervenciones. Y este es un video de YouTube en el que se le está agregando una pregunta. Tomo un video de YouTube y lo transformo en una propuesta que mientras el estudiante mira ese video aparecen preguntas que lo interpelan y tiene que responder. Estas son herramientas también que permiten a lo mejor explicaciones más complejas de las que ustedes tengan que hacer, en vez de hacerlas por Zoom o por videoconferencia sincrónica, apelar a recursos en donde ustedes puedan dar las ideas centrales o más complejas de ese tema y con alguna pregunta para que el alumno pueda identificar cómo va siguiendo ese relato. También hay herramientas que permiten construir escenarios ramificados. Es decir, como esa propuesta de elige tu propia aventura y están disponibles para que ustedes vayan armando distintas alternativas de tomas de decisiones. Aquí, lo que hay que siempre tener en cuenta en esa decisión que uno hace cuando elige una herramienta para integrar en la propuesta de enseñanza tiene que ver con que hay herramientas que exigen alta conectividad y sincronía. Otras requieren alta conectividad y no sincronía. Por ejemplo, en el caso de VoiceThread, para poder yo participar en ese VoiceThread necesito, puede ser de manera sincrónica, pero necesito tener buena conectividad para que el video se grabe bien o el audio se grabe bien y de manera de buena calidad. Pero hay herramientas que no exigen tanta conectividad. Por eso hay que tener mucho cuidado en esa toma de decisiones que uno hace para establecer ese ecosistema digital que va a permitir la participación para poder entender cuál es el contenido relevante y qué es lo que espero en esa producción con mis estudiantes. Y bueno, ir alternando entre herramientas que exijan un modo u otro. Aquí también los voy a invitar en esta propuesta de tareas múltiples que van a tener es a participar en un Padlet que les vamos a dejar como acceso con distintas alternativas de murales distintos. Uno es VoiceThread, que permite la posibilidad de agregar audio o video para participar los estudiantes. Otro es una pizarra digital muy simple que es Jamboard, muy sencilla y muy simple. Otras más complejas como Conceptboard y la otra Miroc. Sé que algunas cátedras están usando Miroc y seguramente van a poder comentar algo. y un espacio para otras sugerencias. Aquí la idea es, en estos espacios nosotros vamos abriendo el abanico para que cada uno encuentre alguna posibilidad de lo que le interesa y pueda profundizar a partir de ahí. Pero son disciplinas distintas dentro de FADU, materias distintas, y entonces cada uno va a tener que encontrar aquello que le resulte más valioso. Lo que sí queremos es compartir este objeto que es un Padlet para que quienes tengan experiencia en el uso de estas herramientas y empiecen a explorarlos puedan dejar una participación aquí para que otros colegas y otros docentes de FADU puedan acceder a este recurso y encontrar alternativas o modelos o ejemplos o preguntas o interrogantes o un análisis de las ventajas y las desventajas para poder tomar decisiones más como comunidad de aprendizaje. Que es lo que estamos buscando en toda esta propuesta general de formación que estamos ofreciéndoles a ustedes. Sé que está el foro, voy a dejar de compartir, pero sé que el chat tiene algunas cuestiones. Bueno, algunas cátedras que ya están usando Miró y que la habían mencionado también y la estuvieron recomendando, así que los invitamos a compartir sus usos en este Padlet o las recomendaciones o las ideas en este Padlet que vamos a compartir con ustedes sobre el final y que vamos a dejar disponibles también. Después hay algunas consultas que están asociadas a la conectividad y para pensar escenarios destinados a estudiantes que tengan poca conectividad, qué aplicaciones podrían llegar a generarse o usarse, a incluirse o a integrarse incluso con la propuesta en el campus virtual. Todas las herramientas que estamos proponiendo o que les estamos sugiriendo tienen la posibilidad de accederse vía celular y esto es importante. Algunas exigen mayor conectividad, pero también, es decir, yo puedo acceder a VoiceThread como estudiante en un momento, ver cuál es la consigna que me propone el docente o la actividad de discusión que se propone a partir de esa imagen central o de ese espacio central, desconectarme, pensar, preparar mi intervención y después conectarme y participar. Si esto mismo el docente lo promueve en un Zoom o en una videoconferencia, yo tengo que estar conectado una hora, una hora y cuarta, una hora y media. Esta conectividad es más exigente. Por lo tanto, esta posibilidad de entrar, de seguir pensando y después de participar de estas dinámicas más asincrónicas permiten que el estudiante pueda elegir también el momento del día en el que su conectividad es mayor. Hay como varios niveles para analizar cuál es la herramienta más adecuada. La conectividad, las barreras de acceso, esto de que se tenga que crear una cuenta, la experiencia de los estudiantes con este tipo de herramientas. Bueno, hay como distintos tipos de dimensiones para tener en cuenta, ¿no? Por eso a veces pensamos, bueno, el aula virtual es un espacio que centraliza, convergente, de un número diferente de herramientas que interactúan dentro de esa propuesta. Tampoco se trata de que nuestra aula virtual sea una galería de innumerables herramientas, ¿no? Y que en cada actividad el estudiante tenga que entender cómo funciona, cómo participa. Tampoco se trata de eso y eso también entra dentro de los resguardos para la elección. Para ir terminando, igual dejamos la posibilidad de que hagan preguntas, pero para ir terminando lo que quería compartir con ustedes es este mural que armamos, esta especie de infografía que tiene que ver con recuperar aquellos debates que venimos teniendo con ustedes desde el día cero, ¿no? Que tiene que ver con proponer a los estudiantes una buena pregunta o un problema a resolver, proponer un enfoque interdisciplinario, invitar a procesos grupales de indagación y reflexión, estimular para que los estudiantes desarrollen sus propias preguntas, que cuestionen, que encuentren esa posibilidad de dar voz a esas comprensiones que van estableciendo. Corresponde, dice Merier, a la inventiva del maestro o del formador, que indagando en su memoria pedagógica, trabajando en equipo, investigando situaciones inéditas, puede proponer a sus alumnos una actividad que les dé la posibilidad de recuperarse, de proyectarse hacia el futuro, de reconciliarse al mismo tiempo con el saber y consigo mismos para acceder a la comprensión del mundo. Con esto, con esta frase, queríamos terminar esta propuesta del día de hoy. Y bueno, sí, ahora voy a dejar de compartir porque hay mucha tarea que entregarles, o enlaces para entregarles. Igual estamos atentos ahora al chat o a las consultas que quieran hacer. Bueno, ahí compartimos los enlaces recién en el chat, Silvia. Los vamos a dejar también compartidos en el aula virtual del programa de formación, en la pestaña de asesorías en vivo. Ustedes saben que estamos compartiendo allí los videos de cada una de las asesorías, pero también los materiales asociados que vamos creando entre todos, que vamos compartiendo. Y en este caso también, bueno, la tarea que vamos a tener. Tarea. Tarea que, como una dinámica colectiva, que si cada uno pone su granito de arena en explorar una partecita de una herramienta y propone ejemplos, seguro eso es muy valioso para el resto y para toda esta comunidad FADU que está con muchísimo compromiso participando de estas propuestas de formación, ¿no? Y tratando de ver cómo generar esta transición hacia la virtualidad. Esperamos entonces sus producciones, esperamos que les sirva a ustedes más que nada. Sí es una tarea que no tiene que ver con entregarla al maestro, sino con que realmente sea algo que a ustedes les sirva y potencialmente puedan analizarla en función de las posibilidades para sus propias propuestas de enseñanza. Silvia, en este momento el chat está inundado de agradecimientos. Es impresionante. Y fueron compartiendo también muchas ideas y herramientas y usos posibles que los invitamos a compartirlos en estos espacios que estamos poniendo a disposición para que puedan nutrir también a los colegas, a quienes están haciendo preguntas similares, a quienes les pueda disparar alguna otra idea también para volver a compartir e ir alimentando estos espacios. Bueno, los agradecimientos son cientos en este momento. Bueno, gracias a ustedes porque tratamos de buscar con todas las charlas que hacemos y con toda la propuesta tratar de acercarnos de la mejor manera a cada uno y reconociendo el gran trabajo que están haciendo en este momento tan especial que nos toca vivir a todos. Así que gracias a ustedes por este gran compromiso. Bueno, les agradecemos a todos y a todas por estar acá. Nos seguimos encontrando en el aula virtual. Recuerden que estamos subiendo todos estos materiales y nos volvemos a encontrar mañana a las 5 de la tarde donde vamos a estar trabajando específicamente en poder mirar desde diferentes dimensiones pero principalmente de la dimensión didáctica y las clases en vivo. Estos encuentros sincrónicos, poder pensarlos entre todos, poder construir entre todos algunos criterios como para tomar decisiones acerca de las clases en vivo y en combinación con las propuestas asincrónicas. Así que bueno, les agradecemos mucho. Las dudas que puedan llegar a surgir. Silvia, Liz, Martínez pregunta si puede ser que para el Flipgrid pida una clave para ingresar. Creo que no, estaría creyendo que no, pero sí que se tienen que registrar. De todas maneras, Lucía, si ponemos esto en el espacio del aula podemos estar atenta a todas las consultas y poder ayudar a participar. Exacto, eso iba a decir. Si llegan a aparecer dudas para participar, las pueden plantear en los espacios de foros, lo pueden plantear con las tutoras y desde allí las y los vamos acompañando como para poder seguir construyendo para cada uno la propuesta de enseñanza para comenzar las clases en forma mediada. Así que bueno, les mandamos un saludo enorme y nos volvemos a encontrar mañana. Quienes puedan conectarse mañana a las 5 de la tarde y si no, nos seguimos encontrando en forma asincrónica también. Silvia, muchísimas gracias por estar en este espacio y por todo lo que compartiste. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao, yo. Qué lindo escuchar estos saludos de despedida. Gracias por todo 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 María Silvia, estás en todas Chao Chao, muchas gracias Chao, gracias, hasta luego Gracias por todo Chao Cristina Chao, gracias Gracias María Silvia Muchas gracias Muchísimas gracias por todo Hasta mañana Hasta mañana Muchas gracias